Es siempre la misma historia Max aparece cuando estoy por conquistar a Agatha y se interpone Hola linda, veo que estabas buscando un bombón y me encontraste No puedes casarte con ese embustero No será el gato de mis sueños, pero él tiene serias propuestas ¿Y cómo es el gato de tus sueños? ¡Ika! El héroe que llegó para proteger a los inocentes con sus biceps perfectos Dientes blanquísimos y con su encantadora personalidad Si eso tengo que hacer para conquistar a Agatha, eso es lo que haré Los productores de TicCast, la serie del gato Federico Michou Comenzaron el casting para un nuevo programa Buscamos un gato talentoso, fuerte y barato ¿Eres famoso? Mi nombre es Pete Rat Pete ¡Wow! Tú sí que conoces el espectáculo El fino arte de la actuación exuda gala artística en la que uno actúa como actor artístico dentro del arte ¿Qué? Nadie le roba una gata a Max García Aristizábal ¡Que alguien saque a ese gato pulgoso de aquí! ¡Ahora! El problema es que... el problema es que... siempre hay algún problema contigo ¡Gaturro! 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 Ese es el problema con los problemas ¡Gaturro! Sensacional, popular y adorable Gracias Agradezco a la academia por elegirme el gato de los sueños de Agatha ¡Gurro! ¡Gaturro! ¡Gat Dies! ¡Gat Dies! ич